Música 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 Y soy tierna, un pecado, un poco de acción Y la calma, soy un demonio, peligroso y te puedo matar Quiero verte, no hay nada, solo dejarte llevar Hay soledad, es pura felicidad Solo creí, perdí, 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 perdí Te he volto con solo, me pienso en la vida Sin mi vida vivo a Roca-Troll En el rango, en el maqui, en el control Te he detrado, no hay nada, solo trago Sin mi vida vivo a Roca-Troll En el rango, en el maqui, en el control Te he detrado, no hay nada, solo trago Y quiero eso yo, porque vivo, vivo en el lugar, vivo en el lugar Y quiero eso, porque vivo, vivo en el lugar